pero es que porque esto le estaba molestando él sabe que es la ropa de él y le está diciendo le dijo que él la ganó Carlos, ¿querés que le demos parranda al diablo? va, que sí dijo despegamos venga, niña, vea, ¿dónde está? vámonos, vámonos hola ¿quién fue el de eso? ¿quién fue el de eso? sí, es que es con los con desordenes, ándale hombre, qué mala onda ¿y quién lo pasó llevando? más que hay que recorrer a maíz ay, disculpe a estos niños usted viera que qué pena dan usted yo creo que sí yo iba a preguntar cómo le era, por ejemplo así como el que dice que hace rato lo bañó o sea, ¿cómo no? o sea, ¿y se pone agresivo? no, pues normalmente hasta que le pasa ella le da la ropa y se lo pone imagínese que ahí ahí sí, entra ahorita ella así como está pero sí, por ejemplo porque supongo que lo saca a bañarlo ahí en la pila o algo ah, allí lo bañan ah, ¿cómo hace? tiene que tener contacto con él si en ese momento le agarra algo así como ahora ella ahí duerme ahí duerme es que el cuarto que lo hicieron los suscriptores para que es que mire, le voy a contar la historia antes como no tenía dónde dormir él o cómo estar ya le tocaba estar amarrado encadenado entonces cuando vinimos aquí a ayudarle los suscriptores los suscriptores vieron y dijeron no, mejor hay que hacerle un cuarto así encerradito como está ahorita y ahí que permanezca él entonces normalmente ahí tiene la cama creo yo pero no sé por qué no tiene la cama pero ahí tenía la cama y todo ahí duerme y así esta era ah, la quebró la quebró por eso mejor en el piso por muchos motivos fue que también cuando vinimos recuerda que ella le explicó muchas cosas también y sobre lo mismo que le pasa a él y por eso mejor le hicieron separado a él o sea que ahí ni ella puede entrar donde está él así como está sí, primero que sí depende de cómo esté pero en su momento como dijo ella depende de cómo esté la luna depende de la cara de nudo que ande vaya, es niña Bea 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 eso, Lipe hágase responsable lo que hace la silla la quebraron ahí ay no, pero no fue ni el coste ya estaba quebrada ya estaba quebrada ya cuando veníamos cuando veníamos cuando venía casi y dejaron girar a nadie ay no qué vergüenza yo me tapo la cara por pegarle a alguien no, yo, 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 mire yo me tapo un ojo me tapo el otro y nada que ver o sea mamá sí, o sea ¿qué comporta más Carlito que los bichos la verdad que sí qué le queriste decir al niño no, se comporta más que nosotros o sea que él mira, por ahí me pusieron a recogerlo ve al pobre Wilmer pusieron a recoger el maíz no, ella dijo que todito, todito no lo recogíamos porque la gallina a los pollos vaya, niña Bea no se hubiera molestado niña Bea agarra el guacal agárra el guacal y pásenlo gracias, gracias no me hubiera molestado de verdad gracias no me hubiera molestado de verdad no me hubiera molestado más que dónde azucarón agarra el guacal ajá ajá y hay milagro que no quiere no vaya se va a quedar eso moneda poner frenos para no comer nada nada que ver vaya niña vean aquí le traemos algo dígale don Hilo por favor gracias señor amén hace poco hace un par de meses yo la visité verdad siempre tratamos de venir a visitarla cuando podemos verdad entonces esta vez igual está enfermita me comentó la vez pasada que estaba algo malita verdad sí se me durmió esta canilla el doctor me dio una que era de nutrición profunda pues imagínese cuál era ajá vaya entonces me afligió y vino mi hermano me dejó nutrir toda me trajo una gente que era como que me gustó más quizás mucho y mucha muy débil estaba ya usted necesito una buena alimentación ajá así me dio no hombre qué va a tener de nutrientes un atol de maicillo de maíz no es que si uno uno ahí se va a creer y todo pero no es lo ideal ajá son creencias no la pobreza y todo pues pero en realidad no tiene nutrientes el maíz es maíz nomás imagínese como le agarró ahí el brazo mordido bien potente si me agarró de aquí y como no me podía soltar le agarré las manos con la boca así así llega unas amigas mía los días lunes pero aquí ve las muertas mire la escuela no había los mosquitos se llama murciélago por otro lado vaya entonces niña Beatriz entonces niña Beatriz aquí le traemos mire lechita mire confle frijolito frijolito la coquita aceite la maruchada esperamos de que le sirva mucho y pues también para Dios que gracias porque no tengo para nada le puedo decir vaya pues eso lo digo todo y como estoy bien como salgo ahora las cargas así bien como es que es hermoso y tiene que estar pendiente del niño también y como al otro pues también lo tengo estudiando como llama su otro nieto hijo de adán adán y él no está ahorita andando por la escuela ya está ya está grande imagino ¿verdad? ajá ya está grande sí por la edad está miando saques agua retenida papá está bueno yo quisiera hacer lo mismo pero no puedo está el baño mira así que no va ese tipo de baño la pensó la pensó la pensó la pensó preso para que no baja así es pues vaya niña vea entonces no solo termina la bendición ahí sino que de parte de los suscriptores que en el ambigo apoyaron así rapidito yo le quiero entregar 50 dólares también bueno y acá yo también le voy a dejar otros 50 dólares para que igual se ayude ahí con ya sea para alimio para usted buqui buqui y aquí y aquí en la parte del buqui yo también le voy a entregar otros 20 dólares es de muchachón guapetón le hablan es de parte de él vamos a mi casa viejo no pero si nadie te mira o será que estás consiguiendo ahí la soda ah bueno bueno mire sapo sapo parranda 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 no porque enoja enoja ya no va a llegar sapo nunca más pedíme ya no va a llegar sapo oye lo que dice la Angie que vos sos el que le conseguís las parrandas al pobre sapo y el pobre sapo el único que andado ahí burriando con las canastas pero como dijo dos hilos parranda por canasta dios parranda así ya la dejen los bichos que unida por canasta te la han conseguido está bien merecida pero después lo tengo que decir el otro día bueno entonces esperamos que le sirva de mucho ese dinero que se le deja muchas gracias y voy a hablar por ustedes muchas gracias por toda la comodidad porque también la comodidad pusieron la parte de la iglesia le vienen a dejar su ayudita y más que como no me presento a la iglesia venían a que quieran saber a ver si la hacía y me dijo ole a mí nada se me ha dormido la pierna si o la adención que me pusieron me levanté ok tres me he puesto si pero como ya menos mal que le ha ayudado verdad si no porque ya no he pasado una hamaca si que es una miamaca acabo de comprar miren como la ah si ya necesita otra hamaca y la hamaca esa duerme usted ah no si mami te va a caer si ya no quiere ya mire ve esta hamaca mi hija se la regaló el compadre y ya que hace pero lo grita si y como no la quiere gustar porque recuerdo pero si ya necesita cambio esa hamaca si porque se va a caer mami para que enfríe mi amiga bueno no mi amiga no se me prima que aquí si le trae recuerdos venía aquí con mal digo con bueno a que venía a hacerlo bueno aquí a hacerlo bueno ya vas a llorar niña hoy para decir que por chingo por tu sobrino que ando mal de la gripe todo el día todo el día andado bien ahorita nomas recordas a bueno solo recuerdo a que venía allá venías al monte bajo aquí venimos a dejar una ayuda un bueno y que te recuerda de eso lo bueno la nayeli loca hasta que te recuerda recuerda lo bueno de malo que en un momento fue bueno y como baila mire como baila mire como baila mire 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 y ahora sí y lo le dijo mongolito al niño y lo no dijo eso no que Juan se lo inventó para que le dieran para más quien es testigo quien más testigo yo estaba ahí pero no lo dijo se lo inventó según de aquel para que se la dieran a él y lo vení según que dijo que se llamó no mentiroso que es lo que vos llamaste mongolito al niño yo no creo eso Juan Juan dice que no Juan dice que te escuchó Juan dice que te escuchó Dios que me perdone es malo no es malo diablo si vos no fue a chambrear espere 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 cuento cuente 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 cuando estábamos allá en el carro dijo mira visitar a un niño mongolito y cuando usted dijo niño especial dijo y nadie se echó el rollo de eso nadie no 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 dijo así no es que no dijo la palabra no es que no dijo bonito tampoco un niño o bonito fue ajá yo le dije especial yo no sé por qué se le huye el sapo eso pega en otro vaya 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 más que después del porrazo que dio ayer sin pulmones que du no otra 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 aguantando yo no sé por qué No veo niña, vea. No, es que esta esa, pues a ver porque es el ego y el daño. Sí, es bien, bien llorón. Porque es bien como que fuera algo que lo va a matar a él. Ajá, bien llorón.